Padrenos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pisteno con Andro, bienvenidos a Bacardí, carta blanca de 40% de grado de alcohol, bienvenidos al Baban Cubana, vape, comenzamos. Padrenos, ¿cómo están? Les saluda aquí el Andrés, bienvenidos a Pisteno con Andro, bienvenidos a este review chido del Bacardí, que ya lo había visto desde hace años, pero el primer round, canónicamente, que le he hecho la reseña, pero que lo he probado yo, ha sido el Capitán Morgan, un round de especias, pero ya lo he visto tanto y nunca tuve la oportunidad de probarlo. Hay de pachita de 200 mililitros, 300 y tantos, no sé si medio litro y el litro y ya no sé cuánto cuesta, hay de sabores mango y su chingada madre, pero bueno, es un round hecho por Facundo Bacardí, mazo, si no me equivoco, un español radicado en la Cuba, allá en 1862, por ahí también se realizó la apertura de esta casa de ron, y pues bueno, después de la Revolución Cubana, se mudaron las oficinas a Puerto Rico, con la finalidad de evitar pagar aranzales, por el famoso veto comercial hecho por Estados Unidos, por la presencia socialista, pero bueno, ese es punto y aparte, este ron, también se maquila en Miami, en México, y su sede central se encuentra en Bermudas. Vamos a continuar, vamos a probarlo, continuamos, padrino. Muy bien, padrinos, pues ya que hemos visto esta situación, esta introducción, procedemos a servir, que ya hemos visto, tiene 40% de horas de alcohol, está bravo, por eso me compré la pachita, porque tampoco no soy de grandes destilados, soy más chelero, le tengo respeto, vamos a probarlo así, vamos a ver qué pedo, un aroma fuerte. Ah, está bueno, mejor que el B-Fitter, que el Ginebra, en inglés, está chido, un caballito pintado con hielos, pero vamos a acompañarlo esta vez, hoy está bueno, no sabía que, ya tenía rato que lo veía en la universidad, yo iba acá, en mi primera carrera en contabilidad, contadoría, la asallista, perdonen, y estaba viendo, y todos mis compañeros, no, vamos a entrar al Bacacho, 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 y llegaban todos crudos a cago en la facultad en los últimos semestres, no mames, qué pisteo Bacacho, güey, también conocido como el Batman cubano, y el murciélago, ¿a qué se debe? La esposa de Facundo Bacardi, como veía que era, como veía que se asentaba un nido de murciélagos, el símbolo fue adoptado, porque los murciélagos se comían, o sea, el murciélago de fruta, en La Habana, bueno, en La Habana, en Cuba, uno no sé si en La Habana, se comían los insectos que dañaba el cultivo, que ayudaba el ron, entonces decían, ah, pues este compa, que es el símbolo, el símbolo tal cual, el Batman cubano, que están viendo ahí, entonces dijeron, sobres, arre, y pues ya, ahí se fue, como esa sencilla razón, y bueno, pues, yo pensé que era, también, este, dueño, Fidel Castro, bueno, ex dueño, el güey, con su hermano, por ahí, sé que también era el, los dueños de Fiestaín, güey, Fiesta América, no, Fiestaín, vamos a servirle con un juguito de peña, patrocinado por, nadie, güey, Jumex, paga perro, pero bueno, vamos a probarlo, padrinos, lo metimos al, al hielo, a ver cómo sabe, hay que, menearle con el dedo, atole con el dedo, y no me crees, no fui a cagar, ganas esto, le mezclamos ahí, vamos a ver, qué pedo, hoy está bueno, vamos para empedarte, dentro con moderación, porque la neta, 40% graso de alcohol, dices ahí, güey, ya el hígado lo tengo graso, güey, por ejemplo, botijón, y los que me conocen, saben qué pedo, hoy está bueno, vacacho con piña, Coca-Cola, en la roca solo, bueno, no es recomendable, pero bueno, también le puedes meterle a las heridas, güey, así tequila, a la verga, y así como te desinfectas, ves, puro alcohol, y bueno, podrías presentarlo, ahí está muy bueno, también esta bebida es, la favorita de Ricardo Puch, el comentario está de ESPN Deportes, que le mete macizo, pero bueno, dicen que es el mismo efecto, pero más barato, y no le invierten tanto el trago, dicen que es la, la bebida, pues accesible, mejor que el Tonayan, fácil, bueno, me voy a quedar ciego por 20 varos, esta presentación era en 70 varos, la pachita de 200 mililitros, a huevo, y un juguito, pues de 2 litros, un litro, un litro, güey, entonces, pues para darle, está recomendable, está sabroso, el Batman cubano, si me gustó, eh, primera vez, de hecho es la primera vez que lo pruebo, pero bueno, si lo ven, dense, si es el favorito, el favorito de los abogados y contadores, que no les alcanza el trago, pues bueno, ya saben a qué le tiran, es el mismo efecto, según Ricardo Puch, el vato de ESPN Deportes. Para eso, espero que les haya gustado, comparten, ah, como su herencia, ¿qué te supo? Pues está, es alcohol, mmm, sabe como poquito a vainilla, poquitita vainilla, no confundirlo con el superior, porque está Bacardí, superior Bacardí de sabores, que, si no me equivoco, era mango, no sé cuál es el otro, y este de carta blanca, que tiene un ligero sabor a vainilla, pero bueno, espero que les haya gustado, compártanle, nos vemos en otra ocasión, gracias por continuar con nosotros, gracias a los nuevos suscriptores, y nos vemos en otra situación, en otro review, en otras bebidas, cuídense, y nos vemos, ahí se ve, padrinos, arre. ¡Gracias! ¡Gracias!